Atención, aviso legal. Este canal es poco recomendado. Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos formados. ¿Qué tal amigos? Vamos a jugar un poco. A ver, domingo a la noche. Un poquito nada más. A ver, ¿qué hora es? Eso, todavía no son las 8. O sea, las 20 horas. Hoy me decía que estaba ocupado el servidor que tenía que esperar 20 minutos. ¿Pero qué 20 minutos? Me fui a jugar al Starcraft. Ahí va a salir una... Un medito del Starcraft. Y chau. ¿Eh? Jugar. Ahí estamos. No me falta. Yo tengo que esperarlo. Pongan más servidores, rata miserable. ¿Qué tengo que andar esperando yo? ¿Cómo todos locos? Háganse respetar, amigos. Háganse respetar. No se dejen avasallar por estos giles. Bueno. Ahí va, amigo. Bueno, tengo la mano a la miseria. Porque jugué casi 3 horas a la Starcraft. Así que... Tengo la cabeza, la mano y la espalda y todo hecho perch. Pero no importa, no importa. Igual vamos a jugar y vamos a ganar. Igual. Igual. Quiero conseguir mi mochilita dorada. Que me la recontra súper merezco. Y me la negaron por un tecnicismo. En fin. Porque esta cosa de apretar 7 que rompe pelota que es, boludo. Ya me está cayendo mal. Tiembla mucho. Tiembla mucho. No me gusta que tiembla caro. Me parece que le subieron los gráficos. Tenía que bajar los gráficos. Bueno. En la siguiente partida... Podemos ir y le podemos bajar un poco los gráficos. Ya no sé qué gráficos le voy a bajar. Porque ya está todo al mismo. Bueno. En el mapa. Oh. ¿Y esto? Setamos acá. Todavía no está todo... La tierra en clínica no está toda revelada. Hay mucho por explorar. Hay mucho por explorar. Islita, velerito. Hay algo. Acá no hay nada. ¿No es cierto que no hay nada? Ya no hay Absolut Linaje. Absolut Linaje. Bueno, dale. No hay problema. Red Tomb Raider. Cuando lográs algo te ponen la musiquita. Red Tomb Raider. Red Tomb Raider. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Las armas no las entiendo. No tienen forma de arma. Tienen forma de cualquier cosa. No las entiendo, amigo. No las entiendo. No las entiendo. A ver. Pistola no. Afuera. ¿Esto qué es? Tengo que andar leyendo. ¿Te das cuenta? Eso no puede ser. Escopeta. Esto no tiene aspecto de escopeta. Su fusil. Rafa. Esto acá. Que no sé qué es. Asalto. Nemesis. Qué sé yo. Pero tiene que tener un nombre más representativo. No, no, no. Un nombre así que no. No se entiende de qué se trata. Hay gente acá, ¿eh? ¿Están nadando por acá abajo el guachín? ¿Están nadando por acá abajo? Te voy a perdonar. No sé por qué, ¿eh? No, no. Eso sí que no te lo permito. Super botardo. Super botardo al ataque. Qué bueno, vale. Qué mierda es esto. Esta es la hipersubfusil. Ráfagas. No entiendo nada, no entiendo nada. ¿Te das cuenta que no entiendo nada? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que me disparan mientras trato a entender? Eh, boludo. Ya estoy muerto, amigo. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. No me dejes correr. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. No hay caso. La primera partida nunca se gana. Listo. Quedamos así. Quedamos así. Quedamos así. Listo. Ya está. Era muy... Me pegaba todos los tiros. Era muy predecible todo. A ver. Me dice que hay una espada nueva. ¿Por qué no me pone un asterisco o algo para decirme cuál es la espada nueva? ¿Por qué no me pone algo? ¿Por qué está tan mal hecho todo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me tiene que poner... La cosa nueva es esta. Una estrellita que titile así en púrpura, rosa y amarillo. ¿Entendés? Una cosa que se vea. ¿Qué cosa seria, loco? Todo, todo, todo... Todo patético. ¿Entendés? Todo, todo... Ahí va a ser una cosa. ¿Ves? 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 Quiero configurar esto a ver si le podemos bajar los gráficos. A veces que se subieron los gráficos solo. Es otra cosa. ¿Ves? Que te cambia las cosas solo. Y voy a decir... ¿Por qué? ¿Por qué me cambias las cosas? Si yo no quería cambiar nada. Ajustes. Ah, me cambiaron todas las cosas de las ajustes. A ver. Pantalla. Mostrar. Modo ventana, resolución, sincronización, límite de gráficos, brillo, usuario, modo, caltónico, calidad gráfica, establecer automáticamente. No, no quiero establecer automáticamente. Presentación de calidad. Alta, media, baja. Antiliacin, épicos, temporal, recomendada. Vaya, ya está. Guarda. Jugar. A ver ahora. A ver ahora si tenemos la velocidad en esa área. A ver ahora. Qué maravilla vivir en este mundo tecnológico. Lástima que los humanos se encargan de arruinar todo. Es que podría ser un paraíso este mundo. Podría ser una cosa maravillosa y sin embargo está todo mal. ¿Y qué cambiaste? No cambiaste nada. Está igual. Está peor que antes. Está peor que antes. Peor que antes está. No cambió nada. No cambió nada absolutamente. Decime no tengo internet. Para colmo de males. Se estaba mejorando. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya gustó. Del fondo del mar. Bueno, vale. Mira qué lindo sería si se pudiera bucear. Qué lindo sería el juego si se pudiera bucear. ¿Cuánto le puede costar la patente del buceo? ¿Cuánto? ¿Qué se la tiene que comprar a Tom Raider? ¿Cuánto le puede costar? Los de Tom Raider están tirados en el piso. Por dos mangos lo comprás. Va, 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 bueno. Vamos a venir acá. Acá, qué sé yo. Qué sé yo dónde podemos ir. Qué sé yo. Qué sé yo. La moneda dorada. No sé qué hay ahí. Ahí maté un tipo y quedó la moneda ahí girando, pero no sé qué significa. Un gordito, un gordito, el gordito de los Simpsons, no el otro, ¿cómo es? Padre de familia, ¿qué hay? No, ese no, el otro, el otro gordito, fue, no sé. Bueno, eso sí es un cofre, ¿ves? Así es, eso es un cofre. Ahí, ahora sí. Me rompe la mano. Escudo balístico, bueno, dale, escudo balístico. Dale, bot, aparecete de una vez que te tengo que matar, dale. Listo, muerto el bot, empezamos a jugar, dale. Tigno paraguidístico, dale. No termina de bajar nunca el paracaidístico. No termina de bajar nunca el paracaidístico. Pero si te cargás recién, boludo, ¿qué pasó? Bueno, dale. Dale. ¿Por qué me quieren emboscar? ¿Por qué me quieren emboscar? ¿Me quieren emboscar, amigos? ¿Me quieren emboscar? Bueno, muy bien, fantástico. Lo que hay que hacer acá es ir a un coso que está acá, que no sé qué es. Un símbolo que está en el mapa. Que está exactamente acá, que yo lo había marcado y ahora no está marcado. No sé qué hay ahí, pero hay que ir ahí, qué sé yo, no sé. Cosa del juego, ¿viste? Yo no entiendo nada. Le dice, infringe daño a jugadores enemigos. 0.50. Elimina a no sé quién, 5 minutos. Acá, tengo que venir acá. ¿Qué hay acá? ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Tengo que hacer un baile o algo que tengo que hacer? No sé qué hay que hacer. No sé qué hay que hacer. Hay que llegar acá, pero no me dice nada. O debe ser el punto para revelar el mapa. Puede ser, puede ser. Apresté la F. Bueno, esta porquería la tiramos. Listo. Vamos así. Con pocas balas, con poca esperanza, con poco todo. ¿Cómo se baja de acá? ¿Cómo se baja? Bueno, dale. Bueno, hay vehículo, ¿no? Sí, hay vehículo. Hay un fueguito que vamos a quemarlo. Vamos a quemar el fuego. Un concepto nuevo de la física y de la química. Bueno, ya no tengo tiempo de ningún concepto físico. Ni nada que se le parezca. Podés andar un poco más rápido, por favor. ¿Por favor? ¿Por favor? No me da una venta, nada más. No me da ni vinculación. Este fuego maldito. Se cierra súper lejos. Tiene que cerrar donde estoy yo. No en cualquier lado. No sé que nos morimos, ¿eh? No, yo no quiero traumatizar a nadie, pero me parece que... Me parece que hay que parar para hacer mantenimiento, me parece, ¿eh? Seguimos el cartel de Windows. Pero podés creer, loco. Podés creer. ¿Sabes lo que te digo? La tecnología es maravillosa, pero hay gente mala que se encarga de renarte la vida. Sí, sí, pará, pará. Pará cachito, pará cachito. La tecnología es maravillosa, pero hay gente mala que se encarga de renarte la vida, pero hay gente mala que se encarga de renarte la vida, pero hay gente mala que se encarga de renarte la vida, pero hay gente mala que se encarga de renarte la vida, pero hay gente mala que se encarga de renarte la vida, pero hay gente mala que se encarga de renarte la vida, pero hay gente mala que se encarga de renarte la vida, pero hay gente mala que se encarga de renarte la vida, pero hay gente mala que se encarga de renarte la vida, pero hay gente mala que se encarga de renarte la vida, pero hay gente mala que se encarga de renarte la vida, pero hay gente mala que se encarga de renarte la vida, pero hay gente mala que se encarga de renarte la vida, pero hay gente mala que se encarga de renarte la vida, pero hay gente Bueno, dale, boludo Tendría que haber salido volando ¿Qué pasó? Le tiré una granada y tendría que haber salido disparado No quiere, no quiere Y no quiere, y no quiere Y punto, ya terminó Las armas mías son totalmente inefectivas Listo, quedamos así Las de él hacen todo y las mías no hacen nada Bueno, listo, listo, ya está, ya está claro ¿Ve? Me parece un punto amarillo El punto amarillo tiene que aparecer acá también No entiendo nada, no entiendo nada Este juego cada vez lo entiendo menos O los que programan son una recontra pelotudo No sé, no sé No sé, no tiene concepto de lo obvio O sea, no tiene sentido común Eso es que tengo que apretar el 7 para cerrar No quiero apretar el 7 para cerrar No me importan las cosas, las metas Te quiere obligar a hacer cosas que vos no querés Te quiere obligar a jugar a otro modo que no querés Bueno, no quiero jugar a otro modo, quiero jugar a este Punto Esa manía de querer obligar a la gente a hacer cosas Pero loco Viene de la tierra de la libertad De un país que se llama Alemania Yo creo que los de Epic son alemanes Alemania, la tierra de la libertad Muy bien Dale nomás Mapa Vamos a saltar acá nomás al toque Dale Son como 10 Dale Estamos jugando el Tom Raider El Tom Raider estamos jugando ¿Vamos a hacer algo, chango? Gracias, gracias Gracias, gracias Le disparan a gente desarmada Qué sorete que son, boludo Qué sorete que son Le disparan a gente desarmada Qué cobardía Qué cosa tan... Disparan a un tipo desarmado Una cosa que estaría buena es que cuando te morís Quede tu fantasma ahí Quieto, sin poder moverse Pero que puedas bailar y hacer Hacer algún gesto obsceno Al que te mató ¿Ves? Eso estaría bueno, ¿ves? Anoten lo de Epic Anoten mis ideas Anoten, boludos Anoten Y después me dan unos No sé 20, 30 mil dólares por la idea ¿No? O sea, lógicamente Lógicamente me tienen que recompensar Si no Y desincentivan la creatividad ¿Ves? Voy a poner una empresa de videojuegos Por ejemplo En un momento voy a hablar con mi socio A ver Cuando tengamos la multinacional Vamos a poner más De hacer videojuegos Parece que eso es lo mejor Bueno, se va a venir acá Que se yo Boludos, estoy desarmado Paren un poco No vengo que estoy desarmado No vengo que estoy desarmado Paren, boludos Paren un poco Paren ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? Y bueno Tenía un poco de nobleza No te digo que seas un samurai ¿Viste? Pero Va, que tampoco los samurai No eran tampoco tan nobles Como dicen Bueno Bueno, a ver Esto ¿Ves? Me confunden Las armas me confunden ¿Esto qué es? Su fusil ¿Esto qué es? Escopeta Esto también es escopeta Bueno Vamos a darle bien Estoy en la casa de la Alacroft En la casa de la Alacroft Estoy Bueno, dale Me rompiste el coso No te hagas el loco No te hagas el loco Gil ¿No hay caso, boludo? ¿Le disparo con todo de frente En el pecho? No se muere Bueno ¿Yo qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? Me estoy moviendo Estoy agachado Y le estoy disparando Y ahí me pega todos los tiros No sé Se supone que cuando estás agachado Él estaba parado Y yo agachado Se supone que Yo represento Una figura más chica Me tendría que pegar menos ¿No? ¿Puedo hacerme menos daño? No, no, no Bueno Dale Ahora yo tengo una 3080 O sea No es una placa mala Es una placa de primera Y no alcanza para jugar esto No puede ser Yo me tengo que comprar Una 4090 ¿Cuál es el chiste? Vamos a jugar una más Y ya Ya me está pudriendo Ya no me simpatiza ¿Cómo me simpatizas? A ver Acá hay tierra incógnita Pero no hay nada O sea A ver A ver A ver No hay nada 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 Hasta que por fin me diste un franco, loco, por fin Va, creo que es un franco, ¿no? No, no es un franco Pensé que era un franco, pero no No te morís, ¿por qué no te morís? ¿Por qué no te morís, huacho? No sé quién morir Está bien, que yo le disparo y se defienda con el escudo está bien Pero que le tire una bomba y que no le haga nada O sea, ya ahí hay una diferencia Sí, sí, ¿viste? No, 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 no Bueno, ¿sacamos máximo jugo a la situación? Sí, señor Bueno, escopeta, rifle Ok Hay que esperar que está el agua Hay que esperar que está el agua ¿De qué hay? Son dos Bueno, dale Bueno, boludo, no querés que te pegue un tiro Si no querés, no querés Muy bien ¿Qué fue, guachín? No se entiende nada, boludo Muy confuso todo el escenario acá Si tuviera la mina infrarroja Sería todo mucho mejor Estamos perdiendo tiempo acá, mapa Estamos adentro Bueno, entonces sí podemos perder tiempo ¿Dónde fue que le dispare al otro? ¿Dónde fue que le dispare? Que lo maté Que lo mató el otro No me acuerdo, era por acá, no sé Y no es perco Dame el hongo Dame el hongo Hay que tener que andar mendigando Mendigando hongos ¿Por qué camina tan despacio? ¿Cómo me revienta eso? Camina despacio Bueno, hay que ir un poco hacia el otro lado Hay que ir hacia Hacia el sur Este, sureste Sureste Por allá Por acá No se puede ir Así, sí Pará, estoy yendo para el lado equivocado Estoy yendo bien A ver, analicemos la situación Tengo que venir hasta acá Sur oeste, qué boludo No, está bien Sur oeste Claro, sur oeste Un poquito más rápido Está bien, está bien No importa, no importa No importa Me caigo acá, ¿no? ¿Me caigo? Sí, me caigo Me caigo, sí, me caigo Bueno, dale ¿Por qué no? ¿Pero por qué? Uy, me entró un maripozón Al taller No, lo puedo sacar encima Bueno Bueno, bueno Tomatela, bicho Fuera Ya está Ya, 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 ya está Ya está bien Debolida Bueno No tengo tiempo I don't have any time I don't have so much time Algo así Bueno Bajarme de acá me voy a romper el alma, ¿no? Tirolesa no hay Ah, porque tenemos trampolichos Muy bien, ¿eh? Bueno, hay que cambiar esto por esto Esta escopeta Esta escopeta está bien Esto ¿Esto es esto? No, pero sirve No, no sirve porque ya lo tengo Es este Bueno, ¿dónde se cierra? A ver, veamos Está torcido esto Bueno Bueno, ya está muy cerrado Muy cerrado Estaba haciendo daño Y no me estaba avisando nada Estaba haciendo daño Y no me estaba avisando nada Bueno Y no me estaba avisando nada ¿Qué mierda es esto? No sé qué es esto, ¿eh? Bueno, yo que sí La culpa es mía por preguntar boludez No sé qué es esto Bueno, a mí tiene que haber algo Este es un lugar demasiado exótico Hay dos cosas importantes Una es esta Y la otra es esta A la rato, boludo, ¿qué pasa? A ver, mataste a uno, nada más ¿A uno? ¿Qué quieres? Supongo que no entiendo, no entiendo este juego No entiendo ¿Qué es ese círculo que se mueve? No sé qué es ese círculo que se mueve ¿Por qué no explican las cosas? ¿Por qué no ponen una voz que diga El círculo que se mueve es una boludez que inventamos Para que vos puedas entrar a tal lugar Y salir a tal lugar Decime algo, boludo, decime algo Me hace decir que con toda la guita que gasta No son capaces de poner una locutora ahí Peruana que diga cosas en español No son capaces de poner una locutora ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo hizo para subirse al auto? ¡Está re lejos el auto! ¡Ya te vi, watching! Ni puta idea de qué es, pero me lo voy a llevar ¿Dónde mierda te fuiste? ¿Dónde mierda te fuiste? ¿Dónde mierda te fuiste? Bueno, hay que irse, acá y como que hay que irse, me voy a ir ¿A dónde hay que ir? Por allá Uy, apareció la ciudad voladora Muy bien Volvemos a los viejos vicios A ver, ¿para dónde hay que ir? Hay que ir acá Es el Max 5 Una copia del Max 5 Ahí está Bueno, me metí en número general No importa Música echt Ok No importa No obstante ¡Gracias! 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 Por lo demás son pésimos jugando O yo soy un tipo súper bueno Che, es terrible, ¿no es igual que este? No sé ¿Cómo se baja acá? ¿Cómo se baja? ¿Cómo se baja? ¿Cómo se baja? No se tiene que morir, boludo Súper botardo Súper botardo Bueno dale Se tiene que morir Y está ahí, le tiro bomba Y no se pone y no se muere Y le tiro bomba y no se muere Bueno acá viene otro bot Probablemente ¿Somos tres nada más? Está jodiendo que somos tres Me estás jodiendo Súper a medio, amigo Súper a medio, súper a medio Súper a medio Bueno rodar no me dice nada La escopeta es una porquería No conozco el lugar Las paredes se rompen solas Es el Tomb Raider esto, boludo Está copiado del Tomb Raider tal cual Está copiado del vivero del Tomb Raider Mapa, hay que venir acá ¿Qué es eso? Eso lo puedo Ah, conocía una tirolede esa que yo no conocía Está muy bien, eh Voy a tener que ir nadando hasta allá ¿Hay lugar para subir acá? No hay lugar para subir, ¿no? Poludo, ¿viste eso? ¿Viste eso? ¿Viste eso? Pa, 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 pa Con un arma mítica Un arma mítica Pa, 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 pa Eh, loco, ¿qué querés? ¿Qué querés? Si no lo mato así Es porque no me quiere dejar ganar, loco Bueno, lo dejamos acá, loco 3-0 ¿Viste eso? Lo vieron, está grabado Pa, 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 pa Con un arma mítica Pa, 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 pa Todos los tiros Ya con el cuarto tiro tendría que haberse muerto Bueno, no querés No querés, bueno Listo, ya está Ya está Ya volvimos a la misma boludez de siempre, eh Ya está Mismo juego pedorro Amigos, espero que les haya gustado No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar la campanilla Nos vemos la próxima Chau, chau, adiós Hola, mi nombre es Ramón Pérez Y te invito a que veas mis videos En donde te mostraré las ideas e inventos Que he estado acumulando alrededor de los años Te espero Si te gustó algún video Bajalo antes de que Google y YouTube vuelva a borrar todos tus canales